Buenas, amigos, amigas, aquí estamos de nuevo con otro capítulo más de It Takes Two. Muy buenas, muy buenas, Galego, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los que estamos viendo ahora. Estamos aquí con It Takes Two. Aquí vamos a hacer clones, pero yo no tengo muy bien lo del clon, o sea, no sé muy bien lo que es lo que quiere decir, porque yo lanzo como una especie de rayos. Mira lo que pone, teletransportarte al clon. No sé, no me digas, de todas maneras, yo controlo el tiempo. Oh, un momento, ¿eso he sido yo? No, he sido yo, he sido yo. Ha sido tú. He sido yo, he sido yo, sí, mira, tengo el reloj y lo rebobino hasta que, antes de romperse, y si lo suelto, rompe. Ya. ¿Y yo qué sé si supongo que tengo que hacer? Pues, vamos a avanzar, y lo veamos viendo. Nos ponemos a correcimiento. Oh, oh, oh. Que hemos muerto. Keto. El clon. El clon. Pasa. Pasa. ¿Estás? Sí. Una palanca. Vale, dale. Eh... Espera, ¿qué pasó? Voy a posse. A ver. Oh. Vale, quieto. Vale, le damos a la palanca, y yo supongo que tendré que darle... A lo mejor puedes llegar tú, antes de que se cierre, claro. Vale, entonces, eh... Si yo le doy aquí, y salgo corriendo, y suelto el clon ahí. Dejar al clon. Ahí lo has dejado, ahí lo has dejado. Vale. Aquí no ha pasado nada. Espera, voy a... Vente para acá. Ahora has quitado el clon. No, no, sigue allí. Le doy la palanca. ¿Teletransportar al clon? Eh... Ah, ya entiendo. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a ver, más o menos. Entiendo más o menos. Es decir, le tengo que dar... Primero te... Vale, primero me dejo el clon aquí. Ahí está el clon. ¿Vale? Ahora me vengo aquí. ¿Dónde estás? Y... Estoy viendo la parte de atrás. Le doy la palanca. Vale. Agarra ahí, eh. Y... No, hay algo más. Has dejado el clon ahí. Hay que hacer algo más. Espérate, 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 espérate. A ver... En la parte de atrás, ¿no ocurre nada? No, no veo nada. Yo supongo que tengo que mantener el clon... Dejar el clon. A ver. Dejo el clon aquí. Hay un clon. Mío. No, espera. Primero, primero, mantente ahí en la puerta. A ver qué pasa. Vale. No, vente, vente aquí, vente aquí, vente aquí. En la palanca. Abre la palanca. Vamos a ver... A ver qué pasa. Vale. Ahí quieto, eh. Sí. Si suelto yo, se cierra. Agarro. Vale. Y si sueltas tú, se cierra también. Tiene que haber, espera, tiene que haber algo más aquí. Yo tengo a mi clon aquí. Si le doy a esto... Te transportas a tu clon. ¿Seguro? Claro. No. Lo que dejo es un clon. Por ejemplo, si lo pongo aquí... Aquí tengo un clon. Ahora. Si le doy a la palanca... Vale. Teletranspórtate. Suelta, teletransporta y pasa. Pasa, pasa. Estoy dentro. Perfecto. Vale, ahí tienes algo para tirar de la trompa. Sí. Fantástico. Ya entendí la jugada. Ya entendí la jugada. Tengo muy poquito tiempo para subir... O sea, para transportarme hasta el clon. Estoy arriba. Mira, mira, mira. ¿Dónde estás? Aquí arriba. Uy, vale, vale. Venga, sigue, sigue. Eh, un momento. Allá abajo hay dos rosas. Eso es un juego. ¿No? No. Sí, pero allá abajo estamos tú y yo. Ah, es verdad, sí. Pero espera. Espérate. Agárrate. Agárrate al... Con el R1. Vale, quieto, quieto. No saltes, eh. No, no, no. No saltes. Sí, tampoco sé dónde saltar. Como no me abras la puerta... Ahora te lo digo. Mira, mira, mira. Bueno, estoy arriba. Ahora sí que sabes. ¿Lo ves? Te he subido yo. ¿Me has subido tú? Sí, con el tiempo subo la grúa hacia arriba. Ah, vale, vale, vale. ¿Lo ves? Sí, sí, corre. Correcto. Vale. Bueno, ahora estoy aquí arriba. ¿Y? Espera un momento, espera un momento. Bueno, aquí hay una especie de escalera. Vale, tengo que subir yo por aquí. ¿Subo yo por ahí? ¿Por ahí ya te has subido tú por ahí? Y ya estoy aquí arriba, contigo. Que te voy a decir una cosa. Yo también pudo haber subido por el otro lado, eh. Lo sé. ¿Qué haces? Ahora, cuélgate. Vale. Cuélgate y pasa al otro lado. ¿Puedes? Sí. Ahí tienes un pulsador. Bien. Le doy, ¿no? Sí, no hay otra cosa más que hacer ahí. Venga, vamos a darle. Le he dado. Ahí se está abriendo una puerta. ¿La ves? Lo estoy viendo. Ojo, que igual tenemos un tiempo muy justo. Ahí se está rompiendo algo. Puedes pasar. Y paso por aquí. A ver, cuidado. Por el puente, supongo. Claro. Antes de que la vez se caiga. ¿Y ahora? Un clon. Dejar un clon. Dejar un clon, no sé. Ahí. Hay un pulsador ahí arriba. Ah, tienes que subir arriba. Espera, 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 espera. Voy a ver. Vuelve para atrás. Quítate de ahí. Te voy a dejar caer un poco. Ya, ya me estoy... Uy. No. Bajar un poquito más. Quieto. Eh. Espacio. Suave, suave. Quieto. Ahí, quieto. Quieto, no, no, no. No, no. Mantente arriba. Mantente encima. Mantente encima. Hay algo que no me deja. Mantente encima. No, no puedo, no puedo. ¿No puedes? No. Ah. No puedo, no puedo. Eh. No. Espera, mi clon. Que suba mi clon. Espera, para, para. Baja. Que sube, espera. Que suba mi clon. A ver. No, tu clon no va a subir. Si no te quedas tú, no sube. A ver. Espera. A ver. Lo que ves es que se queda abajo. Espera, a ver. Dame un segundico. A ver. Tira para atrás. Sal de atrás. Vuelve atrás, vuelve atrás. Aquí, a la izquierda. A tu izquierda. Ahí. Ahí. Ahí, aguanta un momento. Uf. Vale. Estoy viendo... Mi clon se ha quedado ahí. Pero mi clon no está haciendo nada. Ya, ya, ya. Espera un momento, a ver. No veo yo algo, una manera de subir ahora mismo. No veo yo, una manera de subir arriba. Pero si subes un poquito el pájaro, un poquito, hay un agujero ahí, ¿no? Espera. Vamos a ver... Vamos a ver que tenemos que subir encima de esa seta. ¿De qué seta? De aquella seta que te... Esa. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, correcto. Pero la única manera de subir va a ser subir encima de la cabeza del... ¿Sí? Veo que se queda atorado en la rama esa. Tu clon, ¿le puedes dejar ahí? A ver, déjame subir. A ver. ¿Ves la madera? A la derecha. Vas a la derecha. Vas a la derecha. Ahí está mi clon. Vale. Ahora vente conmigo. Vente conmigo. Quieto, ¿eh? Entonces ahora, ¿le dejamos caer? Sí. Ahora puedes... Tu clon, ¿puedes ir? ¿Teletransportarme? Sí. Sí, pero me he caído. Vale, pues más arriba tienes que darte. Vale. Vale, ya me estoy haciendo una idea de lo que quieres hacer. Vale. Bien. ¿Quieres que deje el clon? ¿Que deje el clon? No. Aquí. Más pegado, más pegado, más pegado, más pegado. Más, más, más. Un poco más. ¿Ahí? Un poco más. Ahí, ahí. Ahí. Bien, me voy. Eso. Me voy contigo. ¿Y ahora? Mi clon sigue ahí. Cuando tú subas, cuando tú subas, yo me transporto. Pero antes no, porque si no me muero. Me desintegro. Ahora es 3. No. ¿Seguro? Espera, espera un momento. No, estoy arriba. ¿Lo ves? Es verdad. Sube despacito para subir la cabeza. Espacio, despacio. Vale, quieto ahí, quieto, quieto, no te muevas, quieto, quieto, quieto. Te lo he dejado a huevo, ¿eh? Sí. Ahí estoy. ¿Y ahora qué hago? ¿Le doy esto? No hay otra cosa. ¿O quieres bajar? Vale, le he dado. Se ha abierto abajo. ¿Se ha abierto aquella puerta de ahí? Sí, mira. La puerta de detrás de mí. Vale, pues tenemos que venir para acá. Vale. Vale. Ahora, ¿ahora qué? Hemos abierto la puerta esa. Tenemos que entrar allí. Lo que pasa es que tienes que levantar de nuevo la grúa, ¿no? Porque digo yo que será mejor tirarse de frente, ¿no? A ver, levanta. Ahí, quieto. Bueno, puedes levantar un poquito más. Vale, voy a tirarme y voy a subir. ¡Eh, eh, carro! No. Vale. Que me confundí de... Mi maniobra. De botón. Vale, estoy arriba. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora es lo mismo. A ver, sube, sube la grúa. Ya sé lo que tengo que hacer. Dale, 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 dale a la grúa. Eso, súbela. Quieto. Bien. Bájame, vete bajándome. ¿Puedes bajarme? Quieto, ¿eh? Voy a entrar. A la tres. Uno, dos. Dentro. ¡Oh! Ah, vale, pero se lo puedo arreglar yo. Tú por eso no te preocupes. Yo estoy dentro, ¿eh? Vale, pues entra, entra. Da una vuelta por ahí y tendrás que hacer algún acceso. Eso es como un reloj. Bueno, pues aquí estamos nosotros dos. Vale. Y aquí hay un... A ver, dale tú al reloj del tiempo para subir esta... Ah, ya sé. Tú me vas a catacultar. Vale. Estás aquí. Estás aquí conmigo. Eso es. Ahora, fíjate. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Espera un segundo, déjame ver aquí. Hay unas puertas aquí. Claro, por donde entramos tú y yo, los muñecos. Bien, yo voy a ponerme aquí encima. Y si tú le das rápido, yo supongo que salgo volando. A ver. Lo que yo te dije. ¿Entendiste, no? ¿Dónde estoy? Sí. Bueno, pues ahora tienes que hacer algo parecido. Despacito, con... Con... No tan... Sube, súbete ahí. ¿Aquí? Claro. Me vas a aplastar. A ver, dale. Voy para allá. No, yo creo que ahí... Sí, sí, sí. Tú, ya tienes. ¿Cómo que dejar el clon? Dejo el clon aquí. ¿Y qué hago? Sigue, sigue. Claro, ahora sube. Con el clon. Vale. ¿Y ahora vuelvo a dejar el clon aquí? Otra vez, otra vez. No, no, no. La has dejado muy pronto. La has dejado muy pronto. El clon aquí... No, bueno, no tiene sentido porque... Espera. Estoy aquí. Vale, yo he llegado. Claro. Y ahora que avanza. Pues meterte por agujero. Pues aquí estoy. Claro, ahí tienes el acceso para que yo pueda pasar. Correcto. Ahí estoy. Para que pasen nuestros muñecos. Correcto. ¿Y tú entras por allí? Te balanceas. Y deberías de llegar por aquí. A ver. Estás muy... No, ahora voy yo por delante. Sí. Yo aquí... No sé si... Espérate, espérate. Que yo creo que puedo bajar. No, no, no. Bajes, no bajes. ¿Seguro? Pues sí. Sí, claro, claro. Ahora sí. Sí tienes que bajar para pasar por donde he venido yo. Claro, es que eso me pareció. Yo allá arriba no pintaba nada. Bueno, un cuadro. Y ahora voy... Ahora, ¿dónde estás yo? Estoy yo. Hola, jugamos. No hay ningún juego por aquí, ni nada, ¿no? No. No hay nada. Son paredes. Vamos. Yo juego bien ahora. Yo juego bien ahora cuando sepamos qué hay que hacer. Aquí hay un pájaro, mira. Un pájaro que sale. Tenemos que hacer un cuco. Aquí hay otro cuco. Ah, tienes que dejar un clon. ¿Tengo que dejar un clon aquí? En un cuco tienes que dejar un clon. Vale, aquí tengo un clon. Y te pones encima del otro, te transportas al otro. Ahora. ¿La ves? Vale. Vale. ¿Y ahora? Ahora súbete. ¿Que me suba aquí? Sí. Oh. Vale. ¿Qué he pasado? Cuco. Cuco. Ahí estamos. Qué guapo. Qué guapo está el juego. Es impresionante. 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 Sí, la verdad es que... Hogwarts. Acabamos de ganar a Hogwarts. Sí. Bueno, 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 bueno. Ahí, mira, está una heladería allá al fondo. Ice cream. Ice cream, Dissan Remo. Dissan Remo. Ice cream, Dissan Remo. Patrocinadores oficiales de It Takes Two. Si no tomas un helado de Dissan Remo, si no tomas un helado de Dissan Remo, no sabrás lo que es bueno. Muy bien. Eh, tú, qué, bueno, ¿cómo qué? Es verdad. No estás nunca en casa. ¿Cómo que no estoy en casa, Cody? Yo trabajo por los dos. Mientras tú estás durmiendo todo el día en el sofá, yo estoy currando. Pues es lo que tengo que hacer, ¿no te parece? Es que hace mucho tiempo que no curro y ya no sé cómo es trabajar. Es que eres muy vago. Es que no haces más que rascarte los qué. Que hay niños delante, por favor, ¿eh? Bueno, mira. Vamos a dejarlo ahí, que me voy a cabrear y la vamos a tener, ¿eh? Pero si no estás nunca, otra vez, nos perdemos a nosotros. Ay, pobre mujer. Ahí está, claro que... Ahí está. Vamos a seguirlos. Bueno, aquí, aquí, Zuko. Sí. Hay un... Hay una cosa que yo sé porque lo he leído, no lo he visto, ¿no? Lo he leído. Hay que ir con mucho tiento, porque hay muchas cosas. Pues mira, vamos a dar un paseo. Eh, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Para, para, ven para aquí. Ven para aquí, ven para aquí, ven para aquí. Que haya algo aquí. ¿Ya? ¿Ha salido algo? No te montes en la vía. ¿No? No te montes en la vía. No, porque eso es la... Seguimos... Si vamos por la vía, vamos por aquí. Y entramos ya directamente aquí. Pero mira lo que tengo aquí. Una barrera. No le das... Ah, la campana. Vale, vale, vale. La campaña la controlo yo. Oh. ¿Sabes, cabrón? ¿Qué cabrón? Mentira. Me va... Oye. Esta te la guardo, eh. Venga, vale. Esto no va a pasar mientras... No va a abrir hasta que no pulsemos el otro pulsador. Vamos a dar una vuelta por aquí. ¿Y aquí qué? No me deja pasar. Vamos a seguir. Aquí vemos muñequitos. Aquí vemos nada. Oh, ¿y esto qué es? Oh. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? Ponerme encima. Aquí, aquí. Vente para acá. Aquí. Ah, vale. Poing. Y ahora nos enganchamos de la... De la cuerda esta. Uy, esto es muy grande, eh. Es verdad, tenías razón. Es enorme. Vais a flipar. Mira, ahí hay otro gancho. ¿Y a dónde lleva ese gancho? A ver. ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es fantástico! Mira, acabo de entrar. ¡Oh! Pensaba que podía entrar, ¿no? A ver. Pero esto es... Esto es... Esto es enorme. ¡Hala de Dios! Es enorme. ¿Y a dónde voy yo por aquí? A ver. ¿Y yo por dónde voy? Por aquí vienen las vías. Bueno, por aquí vamos a pasar. Nos hemos adelantado. Por aquí viene, por aquí viene, por aquí viene. ¿Cómo nos hemos adelantado? Por aquí. Porque hemos pasado por ahí, eh. Directamente. Y ahora, si sigo yo por aquí, voy a llegar. Yo ya no sé ni dónde estás. Fíjate lo que te digo, eh. No, no. Ni yo. Yo me he quedado atrás porque estoy volando. Estoy utilizando el ascensor del pueblo. Madre. ¡Qué barbaridad! Madre mía. ¿Dónde estoy? Ah, mira. Ya sé dónde estoy. La puerta. Mira, si cojo esto, voy a hacer todo el camino, todo el camino, todo el camino que va a hacer nuestros muñecos. Y tenemos que abrir una puerta aquí. Yo solo sé que estoy enganchado aquí de una cuerda. Sigo por aquí, sigo por aquí. Hay un reloj. Esto es... Ostras, es enorme esto, eh. Sí, tiene un mapa que... Cuidado, eh. Y esta es la puerta. Tiene que haber algún miniojuego aquí. Sí, seguro. Hombre, en principio, aquí estoy viendo una cosa muy interesante. Mira, mira, mira. Carrera de caballos. Venga, vamos a la carrera de caballos. Esto es como de... Vamos a la bolita y vamos a correr. Y viene que en la mina vamos a... ¡Ey, vamos a correr! No me acuerdo de esto. Ay, qué barbaridad. ¿Listos? ¿Preparados? Sí, pero ojo, eh. Que hay que saltar y agacharse. Vamos, 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 vamos. ¡Oh! ¡Ay! ¡Eh! Me he perdido. Y yo... No sé muy bien... Vamos a ver. Vamos a ver si conseguimos la temática. A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los botones? ¿Por qué? X y agacharte. X y agacharte, no tiene más. No tiene más, ¿no? Venga. Venga. Se va moviendo para adelante del suelo. Vale. Entonces, eh... ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué mal! Claro, es que... ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué dices? ¿Has saltado o te has agachado? Pues me parece que salté. No me doy cuenta. Pues agáchate. Sí. Agáchate. Porque me ha dado a mí los datos como buenas. Y yo solo me agacho. Claro. Es una farola. Te agachas. Si es una valla, saltas. Ok. ¿Esto qué es? ¿Una farola o una valla? Me agacho. ¿Eh? ¿Me has hecho algo? No. Me estoy perdiendo aquí ahora mismo. A ver. Ey, que perdona. ¿Me empiezo a ver tu partida? A ver. Vamos a ver. A ver si pillamos la mecánica. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que yo no distingo muy bien en qué momento hay una farola o... Ah, eso es de saltar. Vale, vale. Eso es de saltar. Vale, ahora ya lo pillé. Venga. Ya, ahora sí. Agachar. Pero, 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 pero. Si yo me he agachado bien. Pues ya. Y yo. Pero me ha dado por buena. No sé. Vamos a ver. ¿Me intenta la otra vez? La cuestión es llegar. A ver si soy capaz de llegar. ¿Por qué? A ver. Eso es una farola. Eso es... Agacha. 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 Pero si me ha agachado. No, no te he visto agacharte. Me estoy agachando con círculo. No, con el círculo no. Míralo. Que te agachas con el joystick. Ah, vale, vale. Claro, cancelas. Por eso gano yo. Porque cancelas tú. Claro. Vale, 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 vale. Claro, claro. Ya me di cuenta. Vale, vale. Yo es que, ¿sabes lo que pasa? Sin el caballo, agacharse es círculo. ¿Entiendes? Sí, sí. No, hay que agacharte con el joystick. Este es de agacharse. Con el joystick para abajo. Ah, vale. Eso es. Y este es... Ah. Vale, hombre, vale, vale. Ahora sí. ¡Uy! ¡Uy! Me ha salvado. Muy bien. Todo el mundo empata. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora pillé... Es que lo estaba haciendo mecánicamente... ¿Sabes qué? Mira, fíjate. Fíjate mi personaje, mira. Bueno, el mío y el tuyo. Esto. ¿Entiendes? Entonces lo estaba haciendo pensando que el caballo se agachaba. Pero no, no. Evidentemente... Bueno, de esto podéis aprender vosotros que estáis viendo el vídeo. O sea, es una cuestión obvia que el propio joystick es el que hace que te agaches o que saltes. Claro. O sea, el saltar es con X. Claro. Claro, eso es. Fijaros, ¿ves? Me agacho. Entonces ahí avanzamos. Me agacho. Es un fallo. Ahí salto. Abajo. Es un fallo. Ganaste. No. Ganaste. Sí. Sí, por ejemplo. Ganaste porque justo me he levantado y me he dado otra vez con la farola. O sea, que ganaste bien. Y habías bebido algo cuando te hice con la farola. No hice control de alcoholemia antes. ¿Tú te acuerdas del gémio que tenemos aquí? Ah, qué bueno. Para lanzar el sedán. Vamos a pescar. Está claro que... A ver. Venga. Vamos a pescar. Estoy pescando, ¿eh? ¿Sí? Sí, a ver qué he cogido. Mira. Una bota. ¿Una bota? Mira, mira. Yo he cogido... Oh, ¿qué es eso? A ver, venga. Vamos a lanzar. Venga. Algo tengo. Algo he cogido. O una moneda. He pescado. A ver. Y esto, ¿para qué quiero yo un foco? Tengo mala suerte, ¿eh? Esto... Así no funciona esto también, ¿eh? A ver. Vamos a pescar. ¿Dónde estás tú? A ver. A ver. Algo ha mojado aquí en el... A ver, ¿qué sacamos? ¡Oh! Un pescado. Venga. Está bien. Seguro, seguro que la siguiente me sale una bota. Si no me sale la bota, no vale. Tengo, tengo, tengo. Viene uno grande. Este es grande, ¿eh? Suku. Mira. Veo, veo que es grande. Sí, 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 sí. Azul. Azul. Ahí, bueno. Venga, vamos a ver si pescamos otro. Porque aquí hay un... Creo que hay un trofeo, ¿eh? Ahí. Seguramente. Tengo la bota, tengo la bota, tengo la bota, la bota. A ver, a ver. No, un pescado, qué bueno. Mira, ese es bueno, ¿ah, no? Ese es malo. Tiene que haber algo más aquí. Lanzarse, dar. Sí, pero puedes cambiar la caña de dirección, ¿eh? Ya, ya. Mira, uno, 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 un... ¿Cómo se llama este del juego? Uy, este, mira. Ese es bueno. Ah, espérate. Es que lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Lo estamos haciendo mal porque nos deja elegir pez o basura. Y tienes que elegir dónde tirarlo. Lo estamos tirando en la basura todo. Sí. Sí, mira. Tirar pesca, yo pongo... Hombre, a mí me dice aquí tirar la pesca. Mira, espera, entonces, tirar pesca. Sí. Vale, esto es... La mía es basura, pero lo tuyo... Déjale pulsado. No puede ser que... A mí me ha salido... Tirar pesca o basura. A ver, voy a intentar... A ver, vamos a recoger. Estoy recogiendo un pescado. A mí me sale tirar... Tirar pesca. A ver. Sí, sí. A ver. No tengo... Vaya, que no tenía otra opción, ¿eh? Yo... ¿Qué? Claro, me quería dar un chapuzón. Sí, ya te vi. ¡Mira! Carrera de caballos, cinco molbos. Vale. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver qué me da. Tirar pesca. R1, R2. Será... Uy, este es grande. Oh. Una moneda. Mira. Tirar pesca, ¿no? Venga. A ver, los dos. Vamos a tirar los dos a la vez. A tres. Un, dos, tres. Tiene que haber algo aquí. Me imagino. Dice que tengo otro grande. A ver. Oye, ¿te has fijado lo que tengo yo en la espalda? Tengo un reloj. Un... Un... De la marca Casio. No sé qué narices es. Fíjate, en mi espalda. Ya, ya. Y tú tienes... Tú tienes un... Tú también tienes un reloj. Claro. Un reloj del tiempo. Un barril. No me lo puedo creer. Yo tengo el reloj. El reloj con el que controla el tiempo. No sé. No lo entiendo esto. Bueno. Supongo que será pasar un ratito aquí pescando. Aquí me ha salido. No sé. No sé muy bien lo que es esto. A lo mejor... Ojo, que a lo mejor resulta que tenemos que pescar lo mismo. Mira. Tirar pesca. Tenemos que pescar lo mismo. Podría ser. Sí. A ver. Y tirarlo al mismo tiempo, a lo mejor. Yo tengo una lámpara. Nada, eso. ¿Tienes una lámpara? Yo creo que no. ¿Ves? Venga. Yo te espero hasta que consigas el mismo pez. Aquí vamos. Here we go. Esto está bien para aprender idiomas. Sí. Frases sueltas. Here we go. Aquí estamos. Ahí vamos. Bueno, pues nada más. Aquí no hay mucho más que arrascar. No veo nada más. Algo seguramente que hay. Alguna... Hago un huevo de pascua. Sí. Este es grande. Mira. Pero lo tira el mismo montón. Bueno, a ver si cambiando de posición... Y agarrando más... A ver, a ver. Oh, sí, mira. Estira mucho más la caña si dejas el R2 pin... Mira, mira. Claro, sí. Sí, claro que sí. No estira más lejos. Pues sí, a ver si a lo mejor resulta que... Hombre, mira. Este no lo había pescado. Voy a lanzar más lejos. Voy a lanzar hasta el fondo, fondo, fondo a la derecha. Ahí. Hasta el final. Venga. Bien. A ver, que aquí pinche algo, ¿eh? La bota. No me ha salido la bota. Yo estoy esperando por la bota. Este es distinto. A ver, uno... Más lejos todavía, a ver. Aquí tengo uno grande. Bueno. Bueno, yo creo que ya he pescado de todo, ¿eh? Porque desde un barril... Una lámpara... No sé, luego un... No sé... Un pez azul... Uno blanco, uno rojo... Uno enorme, que parecía un atún... Mira, uno rosa... Me parece... Que ya no me queda mucho más que sacar. No, no toca más que atascar. Bueno, pues nada, el último. Y ya con esto se acabó el día de pesca. Mira, este lo había cogido antes. Venga, otro minijuego. Bueno, un juego... Este no es exactamente... Este sí es un minijuego. ¿A que sí? No lo sé. Vamos a saltar. Uno... Dos... Tres. ¿Esto es un qué? Esto es una torre... ¿Dónde está el mini? Que hay que subirla. Toda la pinta, vamos. Y... Y va girando. Sí, pero acabo de descubrir una cosa muy importante. Mira, antes de hacer cualquier cosa... Fíjate que tiene tablones... Que son horizontales... Y tiene ahí arriba unos tablones verticales. ¿Los ves? ¿Arriba? Sí. Vale, eso habrá que saltarnos de un lado a otro. Tal y como lo veo. A ver. Madre mía, qué locura, chaval. ¡Oh! Me he pasado. Madre mía, qué complicado es esto. Sí, tiene pinta de... Sobre todo... Ah, vale. Sobre todo si no tienes perspectiva. ¡Oh! Me sale... Me... Me... Me manda afuera. Bueno, venga. Ahora... ¡Eh! ¡Uh! ¡Oh! Ya solamente subir al primer tablón ya... Me está resultando... Con menos que... Eh, ¿dónde vas? Madre mía. Vamos un segundito. Déjame pensar. Bueno, viste ya. ¡Uh! A ver, estoy en el primero. Igual hay que agacharse, ¿eh? Porque si no te ventila aquí... ¡Uh! ¿He subido a uno? No te parta. No te parta, Galego. No. ¿Y ahora qué hago yo? Porque estoy muy bonito. ¿Y dónde subo yo? Porque el siguiente tablón no me deja... Asaltar. ¡Oh! ¡Bum! Madre mía, madre mía. Telita marinera. Vale. Bien. Vale. Venga, estoy contigo aquí. Y... He subido a este. Bueno. Vamos a ver. Si salto... El siguiente tablón viene por mí. Ya. Eso es lo que pensaba. Bueno, pues sí, es verdad, sí. Madre mía, mira el tablón este. Aparece y desaparece. Sí, pero porque aparece en el otro lado. Sí, sí, pero el problema es... ¿En qué momento aparece para poder subir? Oh, esto es para marearse. Sí, esto sí que es marearse. A ver. Oh, no, 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 no. Venga. Estoy, estoy, estoy. No, no. Venga, hombre. Ay, 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 Dios. No me lo puedo creer. Bueno, estoy arriba. No, no te caigas. Madre mía. Vale, voy para allá, eh. Ah, tengo un clon. Ah, claro. Ah, y claro, y yo puedo... Yo puedo controlar el tiempo. Qué bueno. Claro, si meto el clon ahí arriba... A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si puedo... Claro, si dejas el clon... Oh, la acabo de cagar. Claro, vale. Sí, pero requiere de... ¿Cómo es? De, de, de... Hay que, hay que coordinarse muy, muy, muy mucho. Tela marinera, eh. Tela marinera. Esto nos puede llevar... Una hora aquí a hacer esto. Hay que entrenar. ¡Buah! Había llegado hasta arriba, me cago en la peli. ¿Qué me dices? A ver. Si dejo el clon aquí... No hago nada. A ver, venga, venga. Ya estoy... En este estoy. Y si por si acaso dejo el clon aquí... Oh... Chavales... Vais a flipar con esto. Vais a flipar. Chicos. Tiene telita marinera. Voy a dejar el clon por si me caigo. A ver. Voy a dejar el clon. Y me he caído. ¿Pero por qué? O sea... Dejé el clon y me he caído. ¿Qué sentido tenía eso? Bueno. Lo voy a hacer a las bravas. Que es sin clon. No, no, no. Venga, hombre. Oh... Madre mía. Hay que saltar con mucha suavidad. ¿Eh? Muy despacito. Con paciencia. Sí, pero... ¡Oh! Suco. Telita, eh. Esto tiene tela. Esto tiene tela. Tela. A ver. Estoy en este. Subo en este. Venga, hombre. Ya. No sé. No sé quién me dijo. Que me preparara porque... Que me agarrara. Que me agarrara para sufrir. Bueno, venga, vale. Estoy aquí. Y lo lógico será... Subirme en este. Vale, sí. Pero a ver quién es el bonito que se sube a la tabla, que sale y entra. Madre mía, madre mía, madre mía. Oh, venga, hombre. Me está trolleando el juego, ¿eh? O sea, que estoy en la tabla equivocada. Porque en esta... Para subirme... Pua, chaval. Pua, chaval. Puedo clonarme encima. Pero... Pero no hago nada. Me parece que lo vamos a pasar un poco mal, ¿eh? No subo yo por aquí, ni de aroma. Madre mía. Aquí. Y ahora déjame subir a esta tabla. Necesito... Es que... Buah. Bueno, no sé. Lo dejamos por otro momento porque... Es sensación que no lo hacemos esto ni en una hora. No lo hacemos ni en una hora, Suco. Esto hay que entrenarlo. No sé, no. Hay alguna mecánica que se me escapa. Algo que se nos escapa. ¡Eh! Si has conseguido subir. ¡Oh, venga, hombre! Hasta aquí llegamos. Bueno, hasta aquí llegábamos. Venga. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh, venga, hombre! Si estaba... Ya estaba subiendo. Vaya, Mario me está entrando. No, venga, hombre. Está claro que hay que saltar. ¡Ping, pam, pum, pum! Si te detienes... No llegas ni de broma. O sea, que hay que saltar... Ir saltando. ¡Ey, qué me has tirado! Disforzando. No llegas... ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! No, venga, hombre. 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 Bueno, vamos a dejarlo, creo yo. ¿Te parece? Porque llevamos aquí como 15 minutos. Y ahora, la vaca. Vale. Vale. Y ahora la abeja. Vale. Y esto, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Y esto que son las gallinitas. Y esto también tiene trampa, ¿eh? Tiene trampa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si... ¿Qué? ¿Qué? que... ¡Súbete tú, súbete tú! En la oveja. Yo ahora no te estoy escuchando, ¿eh? Por si a lo mejor apagaste el micro y quieres... Sí, lo apagé, perdón. Bueno, y aquí no... Desesperante lo de la torre, ¿eh? Esuco, lo de la torre desesperante, ¿eh? A mí me das tiempo y lo consigo. Sí, hombre, está hecho para que no... A ver, está hecho para que se consiga. Pero tiene una secuencia, hay una secuencia, y lo que pasa es que vamos a aburrir al público que no va a ver. Eso hay que entrenarlo uno, cogerte una mañana y decir, ahora lo voy a hacer. No, no, por aquí no, que no... Voy para allá. Bueno, sí. Eh, y todavía no hemos hecho... Estamos dando vueltas para aquí. Y todavía no hemos hecho nada... Uy, mira. ¿Qué tal las sensaciones de que...? No, no, que es que todavía no estamos dando paso con... Paso al juego. Esto es una ciudad que estamos investigando antes de entrar, de abrir la puerta para que se continúe el juego. Oh, mira, claro, claro, claro. Bueno, en ese consiste, ¿no? Oh, mira, mira, mira. Ven, que estoy en un barco esperándote. En un barco marinero. A ver. Sí, con eso me das... Te das la vuelta a todo el pueblo. Sí, pero no me voy en tu dirección. Eh, mira, te veo. ¿Vas a pasar? No. ¿Dónde estás? Allí. Sigue, sigue, sigue. R1. Para seguir con la vía. Aquí no hay nada, ¿no? Bueno, sí. Hay algo aquí, pero bueno, no voy a saltar ahora, porque... ¿Y ahora? Este es el inicio. Donde tenemos que pasar al otro lado. Bueno, pero yo, 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 yo ya he pasado. Claro, pero hay que dejar que va a pasar con los muñecos. Que pasen los muñecos. Ah, vale. Nosotros estamos, porque hemos pasado, sin los muñecos. ¿Lo ves? Ya, ya, entiendo, entiendo. Pero bueno, me supongo que si los dejamos pasar... Continuamos con la historia. Luego nos dejen aquí. Vamos a ir para allá. Espérate. Súbete, súbete en el barco, súbete en el barco. Ahí está. Ahí está, marinero. Súbete, súbete. Esto, esto es como si fuera un parque de atracciones, ¿no? Sí. Sí, esto es Jurassic Park. Sí, sí, por eso te digo. ¿Sabes lo que...? Ah, bájate aquí. Para, 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 para. Lo sabía. ¡Oh, trofeo! Fuerza triangulada. Mira dónde estoy. Mira, qué bueno. Voy para allá. Venga. A ver si puedo entrar yo. Sí. ¡Eh! Trofeo. Ah, no. Este es otro de a ti. ¿Y ahora qué? Ah, romper. ¿Qué nos ha dado? Diamantes. Sí. Si ruedas, haces más, más rápido. Ah, pues sí. Pues es verdad. No me había caído yo nada en la cuenta de los romper vasijas aquí rodando. ¿Y ahora? Somos ricos, somos ricos, somos ricos, somos ricos. Este hombre... Todavía hay más, más hijos por aquí. ¿Dónde? Es verdad que... Hay que cogerlas todas, ¿no? Supongo. Bueno, el trofeo nos lo ha dado. ¿Quién nos ha dado? Hay un trofeo de... No recuerdo ahora mismo lo que he leído, pero bueno. Zona secreta. ¿Está todo? Quedan... Dos vasijas. Ah, que estaban escondidas ahí arriba. Sí. ¿Y este? Y por aquí yo creo que... Está enfadado. Sí, sí. No, no veo yo... No veo... No, aquí hay unas armas. Un sitio secreto era esto, ¿eh? Es que vi la puerta y me pareció que era distinta a las otras. No sé por qué. Yo no puedo salir. ¿O sí? Sí, sí. Ahora vamos por partes, como dijo yo, que el estimador... Mira, qué cómodo estoy. Mira qué cómodo estoy. Esperándote. Vamos allá. Venga. Pedalea. Tengo que hacerlo yo todo. Mírale, mírale qué pancho. No, ya te veo. Mientras la otra trabaja... ¿Qué hay por aquí? ¿Hay alguna cosa más? Habrá, habrá. Continuamos, continuamos. Continuamos. A la derecha... No, no. Hombre, aquí hay algo. Espera, espera. Me pareció... Me pareció que tiene... ¿Esta puerta? Me pareció un lindo gatito. Pero aquí, sin embargo... Oh, pues... He entrado en una casa. Estoy... Estoy viéndote. No, no, no hay... ¿Esto qué es? Eso ya hago. Eso es algo. Eso es algo. Pues sí, sí que es. Mira, acerdo. Mira, súbete. Voy. Voy a ver dónde estás, que te veo. ¿Dónde estás, que te veo? Vale, ahí. Qué bueno, mira el brazo, cómo lo muevo. Venga, súbete en el cerdo. ¡Toma! Ah, que hay que pagarle patadas. Pero, ¿y ahora? Ahora, seguir. ¿Seguir? Espérate, aquí hay algo. Vale, esto. ¿Qué has hecho? Darle la cesta. Empujarle. A eso. Muy bien. Y continúa por aquí. Continúa por aquí con los demás cerdos. ¡Ah! Mira qué bueno. Yo no he subido. Encima el carro. Eso. Que nos lleve. Que nos lleve. Bueno, pues aquí tengo que dejar el capítulo este. Y nos vemos en el siguiente. Ser buenos amigos. Y no dejéis nada para mañana. Gracias. Hasta luego.